Primero, la introducción al modelo CEIR, que es un modelo epidemiológico, el cual divide en diferentes grupos a las personas que están en una población o en una sociedad en la que hay un infectado. Los susceptibles, que son las personas no expuestas al patógeno, pero que ya forman parte de esa sociedad o de esa población. Los expuestos, aquellas personas que están infectadas, pero aún no son infecciosas, es decir, apenas están desarrollando, pues el virus apenas está en una etapa de desarrollo en el cuerpo. Los infectados, que son las personas ya completamente colonizadas por el patógeno. Y los recuperados, que son aquellos que ya resolvieron la enfermedad, ¿no? Después les describí básicamente las ecuaciones del modelo. La primera describe los cambios en los susceptibles, que es básicamente la tasa promedio de contagio, que en este caso la llamamos beta, por los susceptibles y la probabilidad de los infectados. Luego, los expuestos van a ser esa cantidad, van a ser los susceptibles que están pasando a ser expuestos, menos los expuestos que tienen por una constante, multiplicados por una constante. Este constante es el periodo de incubación, es decir, los expuestos que ya están incubando el virus, que ya están pasando a ser infectados. Después tenemos a los infectados. Los infectados van a ser aquellos expuestos que están desarrollando el virus, menos los infectados que están curándose. ¿Por qué? Porque gamma es la tasa de recuperación. Entonces, esta es más o menos la ecuación que estábamos hablando, y les fui describiendo los valores que fui encontrando en la literatura en ese momento. Alpha, que es el periodo de incubación, está alrededor de cinco días. Al parecer el COVID necesita cinco días dentro del cuerpo, dentro del huésped en promedio, para poder desarrollarse y para poder empezar a describir las manifestaciones clínicas que ya todos conocemos. Y gamma, pues es el periodo infeccioso promedio, tiempo latente o la tasa de recuperación, que básicamente describe qué tanto tiempo se necesita para poder dejar atrás la enfermedad. Luego hablábamos del término R0. El término R0 es la piedra angular de las crisis epidemiológicas, y así lo describí. Se conoce como tasa básica de reproducción, y formalmente, desde el libro, se describe como el número promedio de casos secundarios que tienen lugar a partir de un caso primario en una población susceptible. Esto, en español plano, lo que significa es, por cada infectado, en promedio, cuántas personas se infectan. Y esa cantidad, como todas las matemáticas, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Es un cociente entre beta, que es la tasa promedio de contagio, es decir, que tanto contagiamos, entre gamma, que es la tasa de recuperación. Es decir, cuántos se contagian, entre cuántos se recuperan, y nos da un cociente que describe una crisis epidemiológica o un fenómeno epidemiológico. Luego, pues ya tenemos muchas letritas griegas con nombres rimbombantes, y necesitamos agregarles un valor. Entonces, vamos a la literatura y buscamos esos valores. En el caso de gamma, lo que tenemos es, o bueno, en ese momento, lo que estaba descrito en la literatura, es que se necesitan alrededor de dos días en promedio para dejar atrás la enfermedad. Es un número bastante bajo, pero en ese momento era el inicio, o eran los momentos más críticos en China. Y, por otro lado, R0 también se estimó con un número relativamente alto, que es 3.5. Esto, sustituyendo estos valores en esta ecuación, lo que tenemos es que beta es relativamente de 1.8. Y bueno, teníamos que tomar en cuenta que este modelo modela o asume una población fija. Es decir, una población fija describe o trata, o se entiende como un conjunto cerrado. No nace gente, no se muere gente, no sale del estado, en este caso, gente, y no entra al estado gente. Es decir, estamos simulando un conjunto cerrado. Esto obviamente tiene varias implicaciones metodológicas que vamos a ir abordando posteriormente. Entonces, el caso específico de Jalisco, en ese momento era el 22 de marzo cuando inicié esto. Y estas eran las condiciones iniciales. Había 32 infectados con un promedio de 8 millones de habitantes en Jalisco. Y asumí que por cada infectado, por lo menos se han expuesto a 4 personas más. Estoy hablando de que cada infectado, por lo menos se sentó a comer con su familia, ¿no? En promedio. Y hice ese momento la evaluación en 90 días. Este código que pueden ingresar al COLLAB es el primero, el que genera las condiciones iniciales. Es decir, le estamos dando los valores a cada variable. Y las condiciones iniciales para nuestro sistema de ecuaciones. Y este código de aquí resuelve las ecuaciones diferenciales. Entonces, esta fue la primer corrida que me salió. Lo que sale o lo que salió en ese momento es que en el día cumbre, que era alrededor del día 45, podíamos llegar a tener cerca de 800 mil infectados, ¿no? Entonces sería 22 de marzo más 45 días. Pero más allá del número particular de infectados, estos modelos lo que tratan de describir o como los deberíamos de utilizar es para poder plantear escenarios y poder tomar decisiones. No necesariamente necesitamos un número exacto de cuántos infectados hay, sino necesitamos saber cómo va a comportarse el sistema dinámico por completo para poder entonces intervenirlo. ¿Qué sucede si hago una intervención? ¿Cuándo tengo que estar preparado? ¿En qué momento tengo que hacer una...? ¿Tengo que empezar con distanciamiento social? ¿En qué momento tengo que empezar con cuarentena, etcétera? Entonces, ¿cómo saber cuándo actuar? Básicamente, para poder tratar de responder esta pregunta, lo que intenté o la lógica que utilicé fue, bueno, los primeros días que parece que hay un comportamiento lineal o que pareciera una línea, si hago una especie de zoom en esa área, podemos ver que hay un momento en el que esta línea despega y empieza a crecer de forma más rápida, empieza a tener cierta curvatura. Entonces, lo que hice fue tomar los primeros 25 días en ese momento y ajustar una línea. Es decir, estoy tratando de poner una línea alrededor de... o en contra de la roja y quiero ver en qué momento se separan, ¿va? Entonces, este código corre el ajuste de la línea y aquí estoy graficando los residuos, que es decir, el error que tiene mi estimación de la línea en respecto a la ecuación diferencial. Y vemos que el mínimo sucede alrededor del día 11. A partir del día 11, el modelo empieza a subestimar los casos. Es decir, como vemos esta gráfica que crece, lo que significa es que la ecuación diferencial me dicta que va a haber más casos que los que la línea puede decir que va a haber. Entonces, nuestro comportamiento dejó de ser lineal. Este día, para ese entonces, era alrededor del 2 al 3 de abril. Justo hoy, de hecho. Entonces, justo hoy, para ese entonces, cuando corrí este modelo, era mi recomendación de cuándo tenía que iniciar la cuarentena en Jalisco. Entonces, hice una recomendación básica, que era que nos quedemos en casa y que no pensemos en vacaciones. Y me gustaría aprovechar este espacio para tratar de hacer conciencia de que el periodo vacacional y el mes en particular, y lo vamos a ver más adelante, es un tiempo sumamente importante para poder detener el proceso epidemiológico del coronavirus en Jalisco y en general en el país. Entonces, básicamente lo que tomé fue el día de inflexión y el día del pico máximo de casos, que es el día 50. Los resté, me dan 39 días, que es alrededor de 6 semanas. Entonces, prácticamente lo que estoy describiendo es que a partir de hoy, mínimo, deberíamos de tener una intervención de 6 semanas para poder mitigar el crecimiento de la curva de infectados de coronavirus en Jalisco. Entonces, lo que hice después, y como pensé después, esta herramienta era como una herramienta de concientización. Lo que quería que se pudiera observar es cómo podemos simular qué tanto nos aislamos. Para los que vieron, o para los que van a ver el sistema de ecuaciones en código, la variable beta está multiplicada por una variable extra que yo agregue que se llama teta. Esta variable lo único que hace es tomar una proporción de beta, disminuir beta, y simular cómo al disminuir beta, que sería análogo a nuestro distanciamiento social, qué impacto va a tener en el desarrollo epidemiológico de la enfermedad. En ese sentido, tenemos esta gráfica de aquí. Este es el caso base, tomando en cuenta una R03.5, que era la que estaba en ese momento descrita en la literatura, y podemos tomar este slider de aquí y empezar a mover la gráfica. Vemos que cuando tomamos un 90% de beta, la gráfica empieza a desplazarse hacia la derecha, es decir, retrasamos el pico de infectados. Pero no solo retrasamos el pico de infectados, si se fijan, aquí tenemos en el eje cerca de 800.000. Al momento de tomar el 90%, ya bajamos casi 100.000 personas, y conforme vamos bajando, vamos retrasando el pico, y vamos disminuyendo el número cumbre de infectados. Esto lo podemos, básicamente es la frase trillada de aplanar la curva. Luego lo que queremos es aplanar la curva, y aquí lo que intentaba de describir era un simulador básico de cómo se vería el efecto de ir aumentando nuestro distanciamiento social. Y podemos ver cómo la curva se va achatando, se va alejando, vamos postergándola, vamos generando un retraso del pico de infectados, y vamos disminuyendo el número de infectados que tenemos, ¿no? Hasta un punto de quiebre en donde, por ejemplo, si todos, absolutamente todos, no nos expusiéramos por los que en ese momento estaban infectados, que eran 32, pues lo único que va a pasar es que se van a infectar en promedio cuatro personas más, y después van a decaer, van a curarse, y ya, la enfermedad va a quedar atrás, ¿no? Sin embargo, este escenario es poco realista. A lo que voy es de que es importante ver el efecto que tiene el hecho de que nos quedemos en casa respecto a la curva particular de infectados, ¿no? Y, bueno, después hice más recomendaciones, y por último, pues dice, la misma gráfica con expuestos e infectados, pero para diferentes valores de esta variable imaginaria de teta, que es la que pudiera controlar la proporción de la tasa de contagio, la análoga a nuestra intervención en este sentido, nuestro distanciamiento social. Podemos ver cómo, básicamente, con una teta de 1 y con una teta de 0.5, estamos casi yendo a una disminución de cerca del 40% de infectados, y retrasamos por un número significativo de días el pico de infectados, lo que puede ayudar a descargar a nuestro sistema de salud, ¿no? Pero después, una de las primeras críticas y retroalimentaciones que empecé a tomar y que empezaron a llegar a este modelo, esta fue la primera corrida, hasta aquí me quedé el primer día que hice el modelo, fue qué pasa con los asintomáticos, ¿no? Todo este problema de qué pasa con la gente asintomática, la gente que no se reporta, la gente a la que no se le están haciendo pruebas. Para tratar de responder esa pregunta, tuve que ir a este paper de aquí, el cual pueden ingresar al collab, al cual les vamos a compartir, y van a poder verlo a más detalle. Es un modelo más complejo basado en SEIR, yo lo simplifiqué para incluir a los asintomáticos. Los asintomáticos, para ya no entrar otra vez al sistema de ecuaciones, la intuición detrás de cómo entender a los asintomáticos es que debe de haber una proporción de los infectados que son asintomáticos, ¿no? Y si nosotros podemos conocer esa proporción, podemos dividir al grupo de infectados en asintomáticos e infectados, perdón. Aquí me tomé la libertad de hacer una referencia directa, explícita, es una traducción directa del paper, en el que básicamente me quiero remontar a esto último, y dice que es de notar que si algunos casos asintomáticos no son reportados de manera aleatoria, entonces estos son implícitamente agregados a los casos asintomáticos, y por ello el grupo asintomático podría describirse propiamente como asintomático o no reportado. Es decir, en ese grupo en particular, estamos en esa cajita del conjunto de cajitas que tenemos de nuestro sistema SEIR, estamos metiendo a la gente no reportada y a la gente asintomática. Después tenemos que encontrarle un valor a esa proporción. Bueno, en Jalisco en ese entonces había cuatro casos sin síntomas, de un total de 32, lo que nos daba una proporción del 10% de casos, cercano al 10% de casos. Sin embargo, hice una revisión bibliográfica, y el autor Mizumoto tiene cerca de cuatro papers que han descrito que la proporción de pacientes asintomáticos ronda alrededor de entre los 15, del 15 al 21%, ¿no? Entonces yo estoy tomando esta proporción para poder separar a mi grupo de infectados y de asintomáticos. Y este modelo estoy tomándolo como que no hay intervención, es decir, no estamos haciendo aislamiento social. Como pueden ver, aquí estoy agregando la nueva variable ro, que es la proporción de asintomáticos y la proporción de asintomáticos, y vuelvo a inicializar el sistema y vuelvo a correrlo, ¿no? Y aquí tengo la curva. Es muy interesante esta curva porque más allá de que tenemos a los expuestos, a los infectados y a los asintomáticos o no reportados, algo que he visto que ha causado mucho alarde en las redes sociales es el hecho de empezar a hacer pruebas rápidas y de en qué momento tendríamos que empezarlas a hacer, que por qué no las estamos haciendo, etcétera, etcétera. Si vemos el sistema dinámico como tal, lo que podemos observar es que el grupo de asintomáticos, que es esta línea azul, azul-acqua, tiene un retraso respecto a la línea de infectados reportados o a la línea esperada de infectados reportados. Este retraso de aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer un muestreo masivo de casos, en este momento, digamos, tenemos un total de un millón de pruebas y aplicamos 500 mil pruebas en esta región de los primeros 20 días en este planteamiento, pues vamos a quedarnos con muy pocas pruebas para el momento en el que realmente los asintomáticos pudieran hasta ser más que los infectados. Entonces, la problemática que tenemos en México es tratar de estimar, y este es un problema muy complejo, es tratar de estimar cómo y cuándo debe de ser esa intervención. Con esto, lo que yo les estoy tratando de decir es que efectivamente tenemos que aumentar el número de muestras o el número de muestras que tomamos a la gente que tiene síntomas. Necesitamos aumentar el muestreo en general. El problema es saber a partir de qué momento. Si nosotros gastamos todos nuestros recursos para samplear o para muestrear a nuestra población en un periodo en el que van a ser poco efectivos, vamos a quedarnos con un déficit importante para cuando lo necesitemos. Entonces, repito, este caso sigue siendo hipotético porque estamos tomando una R0 de 3.5, pero el sistema dinámico nos está enseñando... ...empezar a aumentar el muestreo, ¿no? Y espero que los especialistas a nivel estatal y a nivel federal estén tomando en consideración este tipo de resultados. Entonces, a partir de ahí, otra de las preguntas que me empezaron a llegar con el modelo es, oye, bueno, ya tienen los asintomáticos, pero ¿qué va a pasar con los hospitalizados y las muertes? Entonces, agregué una ecuación más al modelo que básicamente es de los infectados que si están reportados, vamos a tomar una proporción. Esa proporción va a ser exactamente la tasa de mortalidad. Es decir, ¿qué proporción de los infectados se mueren? ¿No? Y los metemos en otra cajita. Otra vez se volvió a hacer una investigación de referencias y la tasa de mortalidad va de 0.1 a 3% y, sin embargo, para este ejercicio tomé una de 1.6%. Si mal no recuerdo, en este momento en el país tenemos una tasa de mortalidad un poco más alta que este rango y eso significa esto que describo aquí. Nuestra población en particular, la población mexicana, tiene un conjunto de comorbilidades y tiene una distribución demográfica que ayudan al virus a que genere más decesos, a que genere más muertes. El hecho de que somos una población con alta incidencia de hipertensión, diabetes, sobrepeso y gente mayor hace que sea una población susceptible a que la gente muera. Y precisamente por eso tenemos que tener una conciencia, una conciencia social para tratar de exponer lo menos posible a esta gente que forma parte de un grupo de riesgo. Aquí corrí el ejercicio con una tasa de 1.6 y lo que salió fue esta gráfica de aquí. Si se fijan, pues parece minúscula esta gráfica de aquí, ¿no? Sin embargo, si apago a los infectados y si apago a los asintomáticos, pues ya queda una curva mucho más visible. Y alrededor del día 48, con este escenario, con una R de 0, de 3.5, esperábamos o se esperaban alrededor de 12 mil muertes por coronavirus en Jalisco, ¿no? Lo cual es, lo cual es, pues, francamente preocupante, ¿no? Bueno, entonces, si tomamos en cuenta, es el mismo ejercicio, nada más que en vez de tomar la tasa de mortalidad, estamos tomando la proporción de casos graves de los infectados y esperamos alrededor, o esperábamos en ese momento, con este modelo, repito, y quiero volver a hacer hincapié, asumiendo una R0 de 3.5, se esperarían alrededor de 15 mil casos graves, ¿no? Pero, pues, algo que se empezó a pedir y que cuando nosotros le hicimos llegar el modelo a la Universidad de Guadalajara, dadas las observaciones que hicimos al modelo que ellos plantearon inicialmente, el cual, desde nuestro punto de vista, tenía varias fallas metodológicas. Lo que queríamos era tratar de mejorar los planteamientos que estaban haciendo y tratar de utilizar un modelo epidemiológico más ortodoxo, como es el CEIR, para la toma de decisiones gubernamentales, ¿no?, particularmente. Entonces, básicamente lo que hice aquí fue simular diferentes escenarios. Los escenarios, el escenario pesimista y optimista, todos los escenarios están relacionados con la cantidad R0, con la variable R0. El escenario pesimista es aquel que tiene la R0 más grande reportada en el mundo, que ronda alrededor de 4.5, y el escenario optimista es la R0 más pequeña que se ha reportado en el mundo, que es alrededor de 1.5, creo, o 1.2. ¿No? Entonces, fui construyendo escenarios y tomé este paper de aquí, de Wang, en el que describe qué tipo de intervención o en qué proporción una intervención o un tipo de intervención afectan a nuestra variable R0, ¿no? Entonces, lo que estamos obteniendo es, lo que estamos mapeando es, qué tipo de intervención, es decir, a lo mejor cierre de escuelas y distanciamiento social, qué tanto disminuye a nuestra R0, ¿no? De este paper tomé esas proporciones. Corrí los escenarios, que pueden ver el código con más detalle en el collab, y estos eran los escenarios, ¿no? Con un escenario de R0 de 4.5 sin intervención, lo que se esperan, pues, obviamente, son curvas que están mucho más cerca del día 0 y que llegan mucho más alto. Si se fijan, en el peor escenario, tenemos casi 900.000 infectados, cuando en el escenario base de 3.5 teníamos cerca de 700.000. En el escenario base, por ejemplo, tenemos cerca del día máximo, tenemos cerca de 700.000, estamos bajando 200.000 infectados por cada unidad de R0. El escenario moderado, que incluye distanciamiento social y cierre de escuelas, nos da una R0 de 2.62, tomando como escenario base el escenario de 3.5. ¿Por qué repito esto? Porque más adelante en el notebook vamos a entrar a una parte en la que vamos a tratar de estimar este número, dado los casos observados en Jalisco. Pero bueno, lo que estamos modificando es R0 y vemos cómo cambia la dinámica de las curvas, ¿no? Por ejemplo, esta curva ya llega a 500.000 y ya está mucho más lejos del día 0, que es el escenario moderado. El escenario fuerte, pues, vemos cómo la curva ya por completo está casi sobre la derecha de la gráfica y vemos cómo está totalmente aplanada. Alrededor del día 100, aquí ya ganamos, ya ganamos cuántos días, ya ganamos 40 días, ya ganamos 120 días, casi 120 días, respecto al día 0, lo que le da la capacidad al sistema de salud de respuesta, ¿no? Es vital que obtengamos curvas de este estilo. Y el escenario optimista, que en ese momento en una R0 de 1.5, pues, vemos cómo aquí ni siquiera alcanzamos a encontrar el punto cumbre de la curva, ¿no? Tenemos apenas, estaríamos en el crecimiento exponencial, estamos retrasando en gran medida el número de infectados que estuviéramos observando. Lo mismo hice para los casos graves, tomé cada escenario, como les comenté, el escenario pesimista, que es una R0 de 4.5, habría 18.000 casos graves, el escenario base habría 14.000, el escenario con una intervención moderada habría alrededor de 10.000 casos graves, el escenario con intervención fuerte habría alrededor de 4.000 casos graves, y el escenario con un escenario optimista habría alrededor de 1.000 casos graves, ¿no? Lo que quiero ejemplificar aquí es cómo un modelo matemático nos permite entender escenarios, ¿no? Junto con el grupo de Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, APOPANLAB y Ciencia de Datos Monterrey, en conjunto con Datalab, estamos empezando a hacer unos widgets o esta clase de widgets más fáciles de entender, en el que, por ejemplo, aquí podemos utilizar una población base, digamos, 8 millones de habitantes que son los que tiene Jalisco, vamos a decir que sea el escenario, vamos a hacer una intervención de tipo moderada, vamos a ponerle los casos, no sé, los casos iniciales en 32, por ejemplo, vamos a dejar esto igual, y vamos a decir, bueno, a partir del día de hoy, vamos a, a partir del día 10, por ejemplo, vamos, y durante un mes, vamos a, vamos a generar una intervención moderada a nuestro modelo base que es con 3.5 de R0, le damos generar y calcula la R0, este widget es, 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 está todavía en pruebas, es básicamente estamos tratando de generar herramientas para las personas que toman decisiones en el país, y podemos ver que básicamente la curva no cambia demasiado, vemos que aquí está un poco achatada, si quieren ver el, el efecto de una forma más prolongada, por ejemplo, vamos a ponerlo más en, a la mitad, vamos a darle generar, y vamos a ver que, que, que sale, vemos como aquí ya vemos un escenario en el que, si se fijan, la intervención desplaza la curva de crecimiento, y podemos ir jugando con estas intervenciones, el problema con este widget en particular es que el escenario base está asumiendo la R0 de 3.5, entonces yo les preguntaría, ¿cómo podríamos mejorar este modelo? la respuesta natural es ajustar ese R0, es decir, dadas las observaciones de casos confirmados que tenemos en Jalisco, que R0 tenemos, y ese sea nuestro escenario base, una vez teniendo nuestro escenario base real, ajustado a nuestros datos, a nuestras observaciones, a la evidencia, poder hacer este tipo de simulaciones de intervención, y ver qué efectos van a tener en relación a, a, a la crisis epidemiológica, ¿no? Nosotros podemos seguir jugando con este tipo de intervenciones, y como les comento, esta, este widget está todavía en desarrollo, pero, pero vemos, vemos los efectos, o cómo, qué, qué tipo de, de consecuencias tiene el que tomemos cartas en el asunto, el que tomemos intervenciones en relación al modelo en particular, ¿no? Entonces, regresemos al collab, y esta es la parte más complicada del collab, que es tratar de ajustar o tratar de obtener R0, aquí hago una serie de disclaimers que creo que son fundamentales, fundamentales, la primera, el primero es que, pues, algunas de estas celdas tardan en, en ejecutarse mucho tiempo, entonces, cuando, si abren el notebook, pues, que tengan cuidado, porque pueden tardar entre 30 minutos a una hora y media, alguna de las celdas, pero los demás puntos son más importantes, ¿no? Primero que nada, el ajuste de R0 va a depender totalmente de los casos confirmados, por, por, por las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, puede haber un sesgo a la baja relacionado con su muestreo, y eso es natural y es entendible, ¿no? Por otro lado, exhorto a las autoridades nacionales y estatales a mejorar su distribución y recolección de datos, y eso es fundamental, ¿por qué? Porque las fuentes oficiales generalmente se están enfocando en, en las personas infectadas y en los, y en las personas que son sospechosas de infección, pero no están recolectando de forma consistente, ni siquiera se están estimando a la gente que está expuesta, a la gente que es, que se ha recuperado, y a la gente que desafortunadamente ha muerto, ¿no? Es decir, en las tablas que están generando estos registros no se están tomando, no se están obteniendo de forma consistente y es muy complicado alimentar un modelo con datos si no existen, ¿no? o si no se recopilan de una forma sencilla, transparente, abierta, ¿no? Entonces, una de las principales consecuencias que tuve, que tuvimos para, respecto a, a ese punto, es que pasamos de un modelo, sea IR, en donde teníamos susceptibles expuestos, asintomáticos, infectados, recuperados, y muertos, a un modelo CIR, que es el modelo más básico de este tipo de modelos, que solo hay susceptibles, infectados y recuperados, ¿por qué? Porque los datos oficiales, lo que registran en particular o en, o mayormente, pues son a los infectados, entonces nuestras observaciones más consistentes son las de los infectados. Por último, me gustaría, que cuando entren al Colab, se den un tiempo para leer este post, en donde se describe por qué es tan complicado modelar COVID-19, y el proceso epidemiológico, y hacer hincapié en el hecho de que la intención del modelado no es predecir el número de casos, no es saber el día de pasado mañana si va a haber 10 o va a haber 11.5 o va a haber 9, es tratar de estimar la dinámica del sistema, es tratar de entender cómo va a evolucionar el sistema, qué decisiones podemos tomar, y poder estar prevenidos y poder generar escenarios, ¿no? Entonces, los pasos que seguí para poder ajustar R0, fueron por dos modelos, por dos formas, o por dos métodos distintos. El primero, los saqué de este paper, al cual pueden ir también, en el que he dado el modelo CIR, que es una versión simplificada del que ya les presenté, nos vamos a quedar solo con los infectados, y con los recuperados, y los susceptibles, y esta ecuación solo nos deja con dos variables, o con dos incógnitas, ¿no? La tasa promedio de contagio, y la tasa de recuperación, que son parámetros que están directamente relacionados con cosas endémicas de México, es decir, la tasa promedio de contagio, va a tener una relación directa, con qué tanto nosotros, seamos capaces de quedarnos en casa, a atender las recomendaciones sanitarias, y qué tan buenos seamos para exponer lo menos posible a la gente, y para exponernos lo menos posible a nosotros. La tasa de recuperación o gama, va a ser una respuesta natural al sistema de salud, qué tan preparado está para atender estos casos, características demográficas, porque una persona con hipertensión, no va a tardar en recuperarse, lo mismo que una persona sana, y estas características van a modificar la curva de infectados, sin embargo, estos parámetros son parámetros endémicos, son parámetros que van a estar descritos por nuestra dinámica del Estado, o del país en particular, ¿no? Entonces, la tarea es tratar de encontrar beta y gama, dadas las observaciones de infectados confirmados, esto se puede hacer de varias formas, ¿no? Y no entraré demasiado en detalle, pero el paso número uno, es encontrar los residuos de nuestro modelo base, que era con una R0 de 3.5, y ajustarlo a las observaciones de infectados reportadas. Formalmente, matemáticamente, lo que estamos describiendo es nuestra salida del sistema, nuestra salida de nuestras observaciones reales, menos la función que estamos utilizando para estimar esas observaciones. Esa función va a estar directamente relacionada a los parámetros, en este caso, a beta y gama. Lo que hacemos es restar, es básicamente decir, qué tan lejos, este menos, lo podríamos interpretar como qué tan lejos estamos de nuestras observaciones respecto a nuestro modelo, ¿no? La tarea fundamental es reducir esta discrepancia, reducir ese error, es minimizar estos residuos elevados al cuadrado, que es por una cuestión computacional, para así poder ajustar el modelo a las observaciones. Pueden encontrar más información de mínimos cuadrados, y aquí estoy poniendo una referencia de cuáles son los datos que estoy obteniendo, los datos que estoy tomando en cuenta. En particular, estoy tomando un compilado de datos por Zahid Muñoz Montero, un amigo mío, que está haciendo un recopilado con actualización, con una actualización automática, directamente del comunicado técnico diario, y de esta tabla en particular, ¿no? Que es la que se actualiza alrededor de cada día, alrededor de las 7 de la tarde. Esta celda de aquí, si ustedes le dan doble clic, van a abrir el código que hay detrás. Esta celda lo que hace es cargar ese Excel, digamos, y limpiarlo para que quede bonito, para que quede entendible. Esta función de aquí, lo que hace es, si un estado tiene espacios en sus observaciones, es decir, al día 1 tiene 2 observaciones, y tenemos que esperar hasta el día 10 para ver 9 observaciones, lo que hace este código es interpolar, es decir, completar el número de observaciones que presuntamente pudo haber existido entre un número y otro. Es decir, cuando los números no son consecutivos, completa la serie de observaciones, ¿va? Entonces aquí, están viendo de dónde estoy sacando los datos, y le digo a Python que me, obtener las entradas que sean iguales al estado de Jalisco, ¿no? Y aquí tenemos las entradas, ¿no? Que están actualizadas hasta el día de hoy, creo. Ah, no, hasta antier, o ayer. Bueno, el chiste es que están actualizadas, creo que hace dos días. Si corro esta celda otra vez, seguramente me van a agregar las entradas ya actualizadas, ¿no? Entonces, con esta función, que es la que interpola, obtengo las observaciones interpoladas, las observaciones y los tiempos. Defino el modelo simplificado en Python, guardo las variables de una forma más descriptiva, como X y Y, y nuestro problema de optimización, recordemos que era minimizar el error que hay entre nuestro modelo base, que era una R0 de 3.5, y las observaciones que realmente estamos obteniendo, ¿no? Pero para poder minimizar esta, o para poder hacer un ajuste de esta línea, tenemos que poner ciertos rangos, es decir, R0 y beta, digo, y gamma, perdón, no pueden salir de ciertos rangos, hay ciertos rangos que son pausibles, o que son esperados, ¿no? Entonces, para poder encontrar estos rangos, se hizo una investigación en la literatura otra vez, que esto es de lo más tardado, para poder ver en dónde se encuentran estos rangos. R0, en general, con un rango amplio, se puede encontrar, o se puede describir que está entre 1 y 6 en el mundo, y gamma puede ir de entre 0.1 a 0.5, esto significa que en promedio, la tasa de recuperación de las personas en el mundo va, o puede ir desde 10 días hasta 2 días, en el caso más optimista, en el caso más optimista, ¿no? Entonces, este código de aquí lo que hace es efectivamente minimizar los mínimos cuadrados, y obtener un ajuste de la línea del modelo CIR, en relación a nuestras observaciones. Aquí tenemos nuestras observaciones, y tenemos nuestro modelo, este es el modelo ya ajustado, ¿no? Podemos ver que al modelo se le dificulta un poco seguir las observaciones, y si hacemos como una investigación, digamos, más fenomenológica de qué es lo que pudo haber pasado, es que en Jalisco, a partir de ciertos días, hubo un incremento muy grande, en infectados importados, y recordemos que el modelo CIR, CIR, y toda la familia de modelos de este tipo, no modelan de forma correcta, o de la mejor forma, inclusiones exógenas al conjunto de la población, ¿no? Entonces, por eso estamos observando este, este, esta pérdida, ¿no? O este, este, este error entre nuestra predicción y nuestra observación. Pero bueno, lo tomamos como un método suficientemente bueno o mínimo para poder reportar valores de R0, y la R0 que se reporta o que se obtiene a través de mínimos cuadrados, en ese momento, en ese día, era alrededor de 1.48, ¿no? 1.48. Y bueno, si analizamos los residuos, podemos ver que, pues precisamente estos días pudieran ser, pudieran estar relacionados con los casos importados de la gente que se fue a esquiar, que se fue, que vino de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando queremos hacer estimaciones, lo que nos interesa también es cuánta incertidumbre hay al respecto, ¿no? ¿Qué, qué tan seguros estamos de este número que estamos dando? ¿Y cómo evoluciona esa certidumbre respecto a este número? Entonces, ¿qué hacemos ahora? El primer método fue hacer una regresión binomial negativa belleciana, más el método de ajustes de mínimos cuadrados que les, que les, que les acabo de explicar. Necesitamos cuantificar la incertidumbre de nuestras predicciones, y según el paper que cité, lo que necesitamos es derivar los parámetros mediante mínimos cuadrados, no lineales, y obtener el modelo que mejor ajusta las observaciones. Check. Ya tenemos nuestros parámetros dados, los mínimos cuadrados no lineales. ¿Va? Después, asumir una distribución Poisson, que es una distribución de probabilidad que modela cuentas en el tiempo, es decir, modela casos en el tiempo, y esto es, pues básicamente lo que estamos tratando de modelar, casos o evolución de casos en el tiempo. Dadas las muestras de esta distribución, podemos obtener una distribución empírica del parámetro, porque estas, estas muestras van a estar separadas, o van a tener cierto rango, vamos a poder ajustar por mínimos cuadrados a nuestros rangos, y vamos a poder obtener un estimado de los parámetros, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer esta regresión, ¿por qué binomial negativa? Y no Poisson, como dice el paper, porque la distribución Poisson asume que la media y la varianza son iguales, ¿no? Y si vemos aquí, la media de este crecimiento de las observaciones, no necesariamente va a ser igual a la varianza, aquí hay un incremento de varianza entre este conjunto de observaciones y este. Básicamente, el modelo de regresión binomial negativa, a grosso modo se puede entender como un modelo Poisson, que no asume que la varianza y la media son iguales. Para la gente que le interesa el modelo probabilístico, ¿cómo se definió? Aquí está definido cómo definí los priors en torno al entendimiento básicamente o a la estadística bayesiana, que es la que estoy utilizando en este sentido. A grosso modo lo que representa o lo que define o hace diferente a la estadística bayesiana de la estadística frecuentista es que nosotros tenemos que, lo que nos interesa es obtener distribuciones de parámetros. Y esto cuadra perfectamente con nuestro problema, nosotros queremos obtener una distribución del parámetro R0, ¿no? Entonces, si quieren con más calma podemos entrar después a toda esta parte, pueden ver el collab y me pueden mandar un mensaje después, ¿no? Este planteamiento, le doy los créditos completos a Thomas Wecky, que es una persona que conozco, que ha desarrollado una de las librerías para inferencia bayesiana más importantes del mundo, que se llama PMC3, ¿no? Entonces aquí, ya dejando de lado toda la paja que les acabo de decir, lo que seguimos haciendo fue, bueno, me interesó comparar dos estados. En este caso, tomé a Nuevo León y tomé a Jalisco, toda esta cosa matemática que hay aquí en medio, la describí en código, que es lo que está aquí, y empecé a obtener muestras de esas distribuciones, ¿no? Aquí está el proceso de muestreo, y obtenemos una tasa de crecimiento diario. Es decir, lo que estamos modelando es una ecuación, si aquí vemos la ecuación que estamos modelando, o que estamos asumiendo que siguen nuestras observaciones, que es el likelihood, es un intercepto que va a ser dónde inicia la línea, y una pendiente, cómo va, o con qué, con qué tasa va creciendo esa línea, ¿no? Lo que nos interesa es este parámetro de aquí, que es la pendiente, y ese parámetro lo estamos observando aquí. Para Jalisco y Nuevo León, estamos tomando una referencia de crecimiento diario del 33%, y para el día que corría esto, que fue ayer o antier, el crecimiento diario de estas dos entidades está alrededor de una, con máxima probabilidad, alrededor de 19 y 18 en Nuevo León. Si sacáramos el promedio de estas dos distribuciones, como están casi sobrepuestas, pues vamos a tener un promedio muy, muy similar. Es decir, los casos en Nuevo León y en Jalisco están creciendo casi a la misma tasa, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que nos interesa de esta tasa es poder tomar algo que se llama la distribución predictiva posterior. Esta distribución básicamente lo que describe es la probabilidad de observaciones nuevas dada el parámetro, ¿no? Entonces, la probabilidad de las observaciones nuevas dada el parámetro. Estamos marginalizando sobre el parámetro, estamos eliminando los parámetros y nos está quedando la distribución de probabilidad de observaciones nuevas. Es decir, en términos frecuentistas, lo que estamos haciendo es una predicción o un forecast, ¿no? Entonces, este es el resultado del forecast para Jalisco. Estos son los casos confirmados y esto es, digamos, la incertidumbre del modelo negativo binomial bayesiano respecto a los casos que podemos esperar en los próximos días. Entonces, podemos ver que algo que es muy bonito del acercamiento bayesiano es que es intuitivo en relación a que conforme nos vamos alejando de los días de nuestras mediciones, la incertidumbre habrá creciendo, ¿no? Es decir, intuitivamente, entre más lejos estamos del horizonte o del día en el, o del presente, pues menos seguros estamos de la, de la, de la predicción que estamos obteniendo. Dado que esta, esta mancha gris es una distribución de probabilidad, podemos tomar tres parámetros particulares. El primero, la media de esta distribución y los percentiles o los cuartiles 2.5 y 97.5. En conjunto, esos percentiles van a tomar un 95 por ciento de probabilidades y vamos a poder obtener un rango de nuestra variable de interés. Sin embargo, la gente, la gente que ha seguido muy de cerca este tipo de modelado me va a decir, bueno, pero tú modelaste la tasa de crecimiento, y lo que te interesa es la R0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener los percentiles. Vamos a obtener, y, y a dado, dados esos percentiles, aquí si se fijan estoy tomando los percentiles de cada, de cada uno, estoy tomando la media, los percentiles, y estoy concatenando las observaciones, concatenar de una forma no computacional, es unir las observaciones, las observaciones reales, con las esperadas en promedio, las esperadas en el percentil 97, y las esperadas en el percentil 2.5. ¿Ok? Entonces vamos a tener diferentes escenarios de crecimiento, y a esos escenarios, les vamos a aplicar mínimos cuadrados, que fue el procedimiento de ajustar nuestro, nuestro modelo base, que era un modelo que asumía R0 de 3.5, y ajustarlo a las observaciones concatenadas. Al concatenarlo, obtenemos, obtenemos diferentes ajustes de R0, que los pueden ver en el, en el collab, para cada uno de los escenarios, y queda algo más o menos así. Este sería nuestro modelo CIR, ajustado a las observaciones, con intervalos de credibilidad al 97%. Podemos ver que ya con la incursión de los intervalos, la mayoría de las observaciones, que entran dentro del modelo, ¿no? Y esa ya es una mejora, ya es un grado de mejora, y ya podemos dar, este, una respuesta, con cierto grado de incertidumbre. Básicamente, lo que hago después, es en vez de, en vez de limitarlo solo a la corrida de los días, que tienen observaciones confirmadas, hacer una corrida completa, con el modelo que ya les había mostrado, ¿no? Primero generé unas tablas de, 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 de predicciones, y tomé la tabla de predicciones, del, del mes de abril, por ejemplo, se esperan que para el día de hoy, por ejemplo, estemos entre 106 y 119 infectados, que yo creo que más o menos vamos a estar en ese número, y aquí vamos a tener los percentiles. Si vemos, tenemos 89 infectados en, en, en las 13 entradas, sin embargo, conforme nos vamos alejando en el, en, en el tiempo, pues podemos esperar que, en, con esta R0 ajustada, obtengamos alrededor de 500 infectados, que vayan entre 460, 440, y 600 infectados, ¿no? Para el fin de, para el fin de mes. Y este sería el escenario planteado para Jalisco, con, incluyendo las bandas de error, ¿no? Las bandas de error. Podemos ver, que, alrededor del día, nosotros nos encontramos, más o menos, por aquí, y, si hacemos una intervención completa de abril, estaríamos interviniendo durante, durante estas, durante esta región de la curva, ¿no? Lo que puede, a impactar directamente con la tasa de crecimiento de los infectados y los asintomáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar que para el día 15 de julio, estamos, estamos esperando alrededor de 20 mil, este, de 20 mil infectados, si no hacemos una intervención, aclaro, aquí estamos tomando en cuenta, como que, es la, es la R0 que acabamos de ajustar, y la estamos poniendo de forma constante, no estamos planteando ninguna intervención, como las que les mostré anteriormente. Lo mismo se hace para el caso de, para el caso de casos graves, y, y, aquí agregué las camas sensables para, para, para Jalisco, este es un dato que nos proveó, la, la Universidad de Guadalajara, hay alrededor de, perdón, hay alrededor de, seiscientas, de seis mil camas sensables en, públicas en el estado de Jalisco. Entonces, alrededor de, del día, si nos vamos al percentil más alto, alrededor de, junio, finales de junio, estaríamos topando nuestras, nuestras capacidades sanitarias en el estado de Jalisco, si no hacemos una intervención. Y, bueno, aquí recalcaba que, otra vez, esto es asumiendo un R0 constante, es decir, sin que nosotros nos quedemos en casa, y, asumiendo que el crecimiento epidemiológico siguiera exactamente igual. Esto es difícil de saber si sucederá, pero podemos ir ajustando conforme, conforme van llegando días, observaciones, esta R0, ¿no? Vamos, vamos, podemos ver o visualizar el cambio de R0 respecto a las observaciones. Y, y obviamente es un parámetro que hay que estar ajustando conforme van llegando las, las, las observaciones, y que la R0 depende totalmente de, de nuestras acciones. Y, bueno, ya llegamos a la parte del método que particularmente a mí más me gusta, que es la inferencia bayesiana, ya un poco más formal. Y lo que vamos a hacer es tratar de estimar de, de forma bayesiana los parámetros de la ecuación diferencial al mismo, al mismo tiempo que, que la queremos, este, resolver. Entonces, para introducir un poquito qué es inferencia bayesiana y que no suene como magia negra, aquí en el collab les agregué una liga que lleva a un curso que di en el, en la reunión de, la reunión de inteligencia artificial y sus aplicaciones, en la cual, este, soy, soy organizador y también soy, soy profesor, di un curso de inferencia bayesiana ahí y les estoy poniendo una liga de un curso que di ahí, totalmente gratis, para que le piquen, ¿no? Pero bueno, de ahí tomé la introducción que di en ese, en ese, en ese curso. ¿Qué, qué tiene de diferencia el procedimiento estadístico frecuentista del bayesiano? Ahora sí, en términos en español, ¿no? Básicamente, cualquier método estadístico se puede dividir en tres entidades fundamentales. Los parámetros desconocidos, en este caso, beta y gamma, nuestros datos, que son las observaciones de infectados confirmados y nuestros modelos, es decir, la herramienta matemática que nos ayuda a relacionar los parámetros desconocidos con los datos o las observaciones, ¿no? Y podamos aprender del fenómeno. ¿Qué es lo que hace la visión frecuentista de la estadística? Esta visión es la más ampliamente estudiada y utilizada en todas las escuelas, en todas las universidades, y es seguramente la que tienen más noción natural la gente, ¿no? El calcular promedios, el hacer pruebas de hipótesis, el obtener intervalos de confianza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que asume este tipo de estadística? Para la estadística frecuentista, los datos observados, en este caso nuestros infectados confirmados, se consideran aleatorios, se consideran un fenómeno aleatorio, que es resultado de un proceso aleatorio. Y los parámetros del modelo son fijos, es decir, beta y gamma son fijos. A pesar de que no sepamos dónde están o dónde existen, o en qué rango existen, asumimos que el proceso que generó los datos es uno en particular, ¿no? Es decir, asumimos que de tener cierto valor dado los datos que estamos observando. Y en ese sentido, el modelo frecuentista pasa por obtener una función de los datos o las observaciones dado x parámetros. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros, si nosotros tomamos las alturas de, el promedio de las alturas de un salón de clases, por ejemplo, nosotros asumimos que el parámetro, el parámetro de la media, que es nuestra, nuestro número desconocido, es un parámetro fijo y que lo podemos aproximar por medio de una función. Y esa función es básicamente sumar todas las observaciones y dividirlas entre el número de las observaciones, ¿no? Esa es la estadística con la que tenemos, con la que estamos familiarizados más, más tradicionalmente, ¿no? Entonces, la tarea es encontrar estimadores, como la media, por ejemplo, para los parámetros, que no tengan sesgo y que no, y que tengan la mínima varianza. En el caso de la estimación bayesiana, que es particularmente la estadística que a mí me gusta, los datos observados se consideran fijos. Pueden observar que es tal cual al revés de lo que estamos, de lo que hace la estadística frecuentista. Los datos observados se consideran fijos una vez recolectados, es un proceso consumado. Y la incertidumbre gira alrededor de los parámetros que se consideran una variable aleatoria, es decir, beta y gamma son una variable aleatoria, no sabemos dónde están, ¿no? En ese sentido, el modelo bayesiano pasa por construir o encontrar distribuciones de probabilidad de los parámetros, en este caso, beta y gamma, dadas las observaciones, es decir, nuestros infectados confirmados. Y si, y si no, me van siguiendo un poco, pues es justo la tarea que queremos resolver. Queremos saber dónde vive beta y gamma en relación a las observaciones con las que contamos. Y, y, y en ese sentido, ajustar el sistema de ecuaciones o el modelo que estamos utilizando. En este caso, el modelo SIR, ¿no? Entonces, esto de aquí define las ecuaciones diferenciales para la librería de, de, de inferencia bayesiana. Y lo que estamos asumiendo es que gamma, y esto sí, voy a entrar un poquito en detalle, gamma va a seguir una distribución uniforme de punto uno a cero punto seis. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, lo que estoy diciendo aquí es que, eh, un prior uniforme, que es, básicamente, el conocimiento a priori que tengo de dónde pudiera estar ese, ese parámetro, que lo podemos obtener, ese conocimiento a través de la literatura, este, se encuentra dentro de ese rango de punto uno a punto seis. Esto significa, si recuerdan que es gamma, gamma es el recíproco de la tasa de recuperación, es decir, que nosotros estamos diciendo que la tasa de recuperación puede ir de uno punto cinco días a diez días con igual probabilidad. Una, una distribución uniforme lo que hace es a cada número dentro de este rango le asigno una probabilidad idéntica. Ese es nuestro conocimiento a priori de este parámetro. Y estamos modelando a R0 como una normal centrada en dos, una distribución normal porque sabemos de R0 que debe de haber un valor más probable de R0 y que debe haber una desviación natural de ese parámetro. Entonces, lo estamos entrando en un, en un, en un número, este, sensato dado los reportes que va de uno punto cinco a seis con una, con una, con una dispersión de un, de una desviación estándar, ¿no? Entonces, tenemos nuestros, nuestras dos distribuciones a priori. Luego, lo que sigue para el modelo bayesiano es definir qué distribución está generando nuestras, a nuestras observaciones. Esta observa, esta distribución estamos asumiendo que va a ser una distribución normal que va a estar centrada, que va a estar centrada en el modelo CIR o en la predicción del modelo CIR y va a tener una desviación que va a ser el error. Es decir, vamos a, vamos a centrar nuestras observaciones en el modelo CIR y vamos a tener una dispersión o un rango de error que estamos modelando con un exponencial. Matemáticamente, un exponencial básicamente le estamos dando un rango muy cercano a cero. La gente, la gente, si no pone mucha atención en el modelo, pudiera decir, oye, pero ¿por qué estás diciendo que tu error es tan cercano a cero? ¿Tienes un modelo perfecto? La respuesta es no. Lo que pasa es que el modelo CIR y la familia de modelos CIR, CIR y demás son modelos normalizados. Es decir, que las variables se tienen que dividir entre la población. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que vamos a tener un error aproximado de 10 casos, el error va a ser más o menos 10 entre la población, entre la N, la población del Estado, ¿no? En este caso, 10 entre 8 millones y pueden asumir pues que es un número muy, muy cercano a cero. Por eso estamos asignándole esta distribución a priori. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra distribución a prioris, tenemos nuestras distribuciones de las observaciones y lo que sigue de la inferencia bayesiana es obtener la distribución a posteriori. La distribución a posteriori se pudiera entender como la actualización de nuestras creencias que son las distribuciones a priori dadas las evidencias o las observaciones que es nuestro likelihood o son nuestras observaciones per se. Todo este chunche y esta paja en español está puesta en código en estas líneas. Esta línea en particular dura más o menos entre media hora y una hora y media en calcularse, entonces deben de tener cuidado cuando le metan mano. Y obtenemos nuestras distribuciones a priori. Aquí tenemos nuestras distribuciones de error, tenemos nuestra gama que es nuestra tasa de recuperación, si vemos aquí nuestra tasa de recuperación promedio nos da de 1.11 más o menos, eso significa que estamos alrededor de 10 días de recuperación por caso de COVID y tenemos una estimación que va en promedio de R0 de 1.8 y aquí tenemos nuestros intervalos de credibilidad en la inferencia valleseana los intervalos no son de confianza, son de credibilidad porque tenemos intervalos sobre la distribución de probabilidad. Entonces, aquí podemos ver en estos histogramas cómo se actualizaron nuestras creencias. Por ejemplo, esta fue nuestra distribución a priori, es decir, aquí le estamos dando el rango de en dónde creemos que pudiera haber estado gama y esto es lo que se obtiene o estas son nuestra actualización de dónde vive el parámetro dadas nuestras observaciones, es decir, que está cerca de punto 11 el parámetro de gama. Por otro lado, R0, aquí podemos ver nuestra distribución normal centrada en 2 con desviación de 1 hacia los lados y podemos ver que el estimador valleseano está muy seguro de que R0 está dentro de este rango, ¿no? Un rango contenido que va de entre punto 1.6 a 1.9. Podemos tomar el resumen de nuestras variables y aquí podemos ver que nuestro promedio de R0 es de 1.75, casi 1.76 y nuestros intervalos de credibilidad van de 1.6 a 1.8. Entonces, ya tenemos esos intervalos, vamos a volver a tomar la posterior predictiva que era la que ya introduje anteriormente, vamos a tomar los percentiles y la media y vamos a hacer nuestras predicciones con los modelos. Aquí podemos ver el ajuste valleseano, este ajuste pueden ver que es mucho más bonito que el ajuste por mínimos cuadrados, vemos como efectivamente la media de las observaciones está modelada por el modelo CIR y tenemos una desviación o un error de estas observaciones, podemos ver que nuestras observaciones están contenidas totalmente por el modelo que designamos y esto es una buena guía para poder asumir que nuestra inferencia es medianamente buena. Entonces, volvemos a correr los escenarios, podemos ver que aquí tenemos intervalos muchísimo más grandes, tenemos un R0 constante, aquí pudiéramos agregarle lo que les enseñé de lo que les enseñé en esta página con las intervenciones variables, todavía no lo hacemos, donde pudiéramos ver qué efecto tuviera el que hagamos una intervención moderada o fuerte en una cantidad o en un periodo de días y ver cómo saturamos o no al sistema, lo mismo hice para los casos graves, sí, lo mismo hice para los casos graves y básicamente volví a obtener la tabla de predicciones, aquí podemos ver, por ejemplo, que las predicciones con el método, con el primer método llegaban o se topaban en 600 predicciones y estas van cerca de 800 personas infectadas a final de mes y no hacemos una intervención. Entonces, pues prácticamente ya terminé de explorar el notebook, esto es lo que hemos estado trabajando en conjunto a las comunidades, lo que planeamos hacer es formalizar una metodología de actualización de R0 para poder generar una herramienta de este estilo en el que podamos darle a la gente que toma decisiones, formas de tomar decisiones, que tenga formas de visualizar las intervenciones, pero ya en vez de tomar un escenario base como en este caso es de 3.5 que el escenario base sea la R0 ajustada por estado. Por el momento estamos tomando en cuenta hacerlo para la Ciudad de México, para Monterrey o Nuevo León, para Jalisco y para todo el país, pero si más gente le quiere entrar pues es un grupo de colaboración abierta, nos pueden contactar y podemos concretar colaboraciones. Por ejemplo, algo que pudiéramos agregar es al día de hoy Google liberó una herramienta de medición dada el tráfico de ciertas regiones, ver cómo ha cambiado la tasa de tráfico respecto a casas, a lugares de trabajo, etcétera. Entonces, con esas distribuciones pudiéramos aproximar el tamaño de la intervención, es decir, si es moderada o fuerte y pudiéramos afinar aún más el modelo. Sin embargo, les repito, el modelo particular no tiene como intención el decir cuántas personas específicamente van a estar infectadas, sino trata de describir los escenarios, trata de describir las intervenciones y trata de proveer de una herramienta para poder ser conscientes de cuál es el impacto de nuestras acciones y en qué momento pudiéramos llegar a un punto crítico. Dentro de las cosas que estamos haciendo en este momento por parte de las comunidades que les mencioné al inicio es afinar este widget ya con las R0 ajustadas, agregarles otro tipo de visualizaciones, estamos puntualizando una forma de generar un histórico de la evolución de R0, lo que nos daría una interpretación de cómo vamos en relación al desarrollo epidemiológico, si lo estamos controlando, si no lo estamos controlando. Estamos trabajando en muchas ideas que tenemos respecto a este collab que nació con con la intención de ayudar a las autoridades que en ese momento estaban tomando decisiones con un modelo que en conjunto las cuatro comunidades considerábamos poco apropiado y que no era lo suficientemente transparente, al cual no se podía acceder. Ustedes prácticamente si ingresan a esta liga pueden cambiar puntos, comas, números y ver qué sale, ver qué hicimos para obtener estas predicciones, ver si nos equivocamos y nos pueden decir en qué nos equivocamos, es un proceso de ciencia abierta. Entonces, por último, lo único que me gustaría agregar es gracias por escucharme, si tienen dudas me encantaría que nos las externen y bueno, hacer hincapié otra vez en que este esfuerzo es un esfuerzo sin fines de lucro, que no obtuvimos dinero al respecto, es legítimamente por una preocupación al respecto de la crisis de salud a la que podemos enfrentarnos y que nosotros como comunidades y particularmente yo que fui el que inicié el modelo y al cual se le han ido agregando personas y lo cual le agradezco, no nos podemos hacer responsables ni de las decisiones ni de la forma en la que comunican el modelo las autoridades a las que se los brindamos, es decir, el modelo dada la licencia MIT es un modelo el cual puede ser evaluado, consultado, retroalimentado y modificado a libre antojo siempre y cuando se cite a las fuentes que generaron el código, sin embargo, nosotros no podemos hacernos responsables de qué comunican, cómo lo comunican, qué decisiones toman y cómo las toman y menos de los resultados de esas intervenciones, nosotros damos una herramienta que consideramos suficientemente buena o suficientemente mejor a la que ellos estaban proveendo o en la que con ellos se estaban basando y nuestra tarea no es más que como sociedad civil organizada tratar de poner nuestro granito de arena en que la gente entienda la enfermedad entienda la importancia de quedarse en casa entienda el proceso epidemiológico y que podamos la gente que toma decisiones tenga herramientas más directamente relacionadas con los datos y la evidencia y que no se sigan y que no sigan pautas políticas o pautas que no tienen una una injerencia directa con la con la importancia del problema de salubridad al que estamos enfrente nosotros exhortamos a las autoridades estatales federales y a todas las que les incumba que por un momento dejemos atrás los escosores políticos y las filias y fobias de todos y cada uno para todos los bandos y seamos capaces de jalar hacia el mismo lado y de todos poner nuestro granito de arena para que este problema no se salga de las manos conozco gente que está en lugares como Nueva York como España y que está viviendo los estragos de esta enfermedad no controlada y les puedo decir que es una situación sumamente crítica triste y preocupante en México seguimos en un espacio de tiempo en el que tenemos la oportunidad de intervenir el proceso epidemiológico y yo como científico y sé que todos los todos los doctores y la gente los investigadores y la gente que ha ayudado a generar este modelo atrás de las cuatro organizaciones que nombro aquí están de acuerdo en que los exhortemos en que tomamos en serio este problema y bueno quedamos abiertos a preguntas recomendaciones retroalimentaciones y si hay gente que se quiere unir a las tareas que estamos y que tenemos en marcha pues son totalmente bienvenidos y por mi parte sería todo hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias